Hola amigos de YouTube, bienvenidos a nuestro canal. RSC les da la bienvenida. Hoy queremos mencionarles acerca de la última actualización que recibimos, que fue la actualización MIUI 12.5.6.0, versión estable y global. Entonces, mencionábamos de que teníamos problemas con esta última actualización, que es esta misma que encontramos acá, es esta, la versión MIUI global 12.5.6 estable. Y la referencia es la RJCMIXM, esa es la referencia de esa versión del MIUI. Habíamos tenido problemas graves con relación al actualizador de aplicaciones, que no estaba funcionando y el rendimiento. Pues hoy, les cuento que hoy, sábado 6 de agosto, hoy sábado 6 de agosto, lo interesante fue de que durante la noche, no sé qué pasó, qué hizo Xiaomi, nuestros terminales móviles ya están funcionando el actualizador de aplicaciones de manera normal y funcional. Igualmente, también nos llamó la atención de que no solo está funcionando el actualizador, sino que también la velocidad del terminal móvil mejoró, está rápida y estable como antes. La batería sigue con el mismo rendimiento, o sea, fue mejorada muy bien. Entonces, noten, aquí está el actualizador de aplicaciones, está el historial de los paquetes que se han instalado y fue muy interesante esa parte de que se solucionó solito el problema. No sé si de pronto había que esperar alguna optimización mediante el internet que le hicieran, no sabemos en realidad, pero el terminal móvil está totalmente estable. Ya el actualizador de aplicaciones está funcionando y la fluidez del dispositivo también mejoró en los dos terminales móviles. La batería también tiene un excelente rendimiento, fue mejorada, parece ser, y lo sentimos muy, pero muy bien. Entonces, esa es la versión MIUI 12.5.6.0 con la solución de los errores que fue solucionado de una manera que no nos dimos cuenta en realidad. Como se menciona a veces, anocheció y amaneció en perfecto estado. No sabemos qué tipo de optimización hizo la compañía Ciaomi desde allá, o el mismo paquete de instalación mejoró el rendimiento, o la IA, la inteligencia artificial que manejan los teléfonos, hizo las correcciones necesarias. No lo sabemos. Entonces, esto les queríamos comentar con relación al MIUI 12.5.6. Así que no lo olvides. RSC te ayuda para que lo hagas tú mismo en casa. No olvides suscribirte a nuestro canal, dar manito arriba y compartir este video con amigos y familiares. RSC.